Sobre todo, en las últimas dos décadas, el Deportes Tolima, ha dado un salto espectacular, y se ha convertido, en un club puntero en Colombia. El Deportes Tolima, tiene su sede en la ciudad colombiana de Ibagué, y disputa sus partidos como local, en el estadio Manuel Murillo. Con sus últimas remodelaciones y ampliaciones, el estadio puede albergar a 28.100 personas. Es conocido por ser el estadio, donde el jugador brasileño Ronaldo, jugó el último partido de su carrera como profesional, el 2 de febrero de 2011, con el Corinthians frente al Deportes Tolima por la Copa Libertadores de 2011. El estadio lleva el nombre de Manuel Murillo Toro, en honor al político y escritor tolimense, que fue presidente de la República en dos ocasiones. La primera construcción del estadio se hizo en 1955, para 3.000 personas, y a lo largo de los años, experimentó varias remodelaciones, aumentando en su aforo progresivamente. El Tolima ha sido campeón dos veces, de la primera división de Colombia. Su primer título fue en el torneo finalización de 2003, ante el Deportivo Cali. Ganó su segundo título en el torneo Apertura de 2018, después de vencer en la final Atlético Nacional. Además de sus dos ligas, tiene un título de Copa Colombia que consiguió en el 2014, ante el Santa Fe, y también fue campeón de la segunda división, la cual logró en 1994. Ha clasificado 8 veces a la Copa Libertadores, 7 a la Copa Sudamericana, y 2 veces a la Copa Comebol. Nos remontamos a los inicios del club. El 1 de mayo de 1947, se creó el Club Deportivo Boca Juniors de Ibagué, pero en el año 1954, se convirtió en el Club Deportes Tolima, siendo ese su año oficial de fundación. Solo tres años después, en 1957, consiguió por primera vez en su historia, el subcampeonato del fútbol colombiano, al empatar con el Independiente Medellín, y el Deportivo Pereira en el hexagonal final. Los años posteriores, en la década de 1960, no trajeron mayor éxito para el Tolima. En 1963, 1967, y 1968, se quedó en tres ocasiones, en el último lugar del campeonato colombiano. La irregularidad histórica del Tolima continuó en la década de 1970, ocupando puestos intermedios de la clasificación final del año. También cabe resaltar que por esos años, Marcos Kohl jugó varias temporadas con el Deportes Tolima, la primera vez entre 1956 a 1959, y su segunda participación en el cuadro Pijao, serie de 1965 a 1969, completando así un total de ocho temporadas, vistiendo la camiseta del vino tinto y oro. Marcos Kohl, es recordado a nivel orbital, por ser el único jugador en anotar un gol olímpico en una Copa Mundial de Fútbol. Ese hecho, sucedió en el empate a cuatro de Colombia contra la Unión Soviética, en el Mundial de Chile de 1962, siendo la única anotación de este tipo en un Mundial hasta el día de hoy. Entre 1971 y 1975, en el Deportes Tolima se vivió un ambiente de irregularidades, después de que se hiciera público que dos jugadores del plantel mantenían una relación amorosa. El 5 de septiembre de 1981 en el Estadio San Bonifacio, hoy conocido como el Murillo Toro, se desplomó parte de la tribuna occidental, y murieron seis aficionados. En 1981 llega su segundo subcampeonato de Liga. En ese año, destacó Víctor Hugo del Río, goleador de la temporada con 29 goles. En 1982 lograron llegar, hasta las semifinales, en la segunda fase de grupos de la Copa Libertadores, jugando en el mismo grupo que el Cobreloa chileno, y el Olimpia de Asunción. El Deportes Tolima sería la base de la Selección Colombia a los Juegos Ode Sur, en 1986, a celebrarse en Santiago de Chile. Descendería de categoría en 1993, pero solo un año más tarde, en 1994, se corona campeón de la primera B, siendo líder de principio a fin, y terminando 17 puntos por encima del segundo. En las últimas temporadas de los 90, y primeras del siglo XXI, jugarían el Tolima, el jugador Elson Becerra, y que fue uno de los artilleros más recordados del Deportes Tolima, convirtiéndose en ídolo de la hinchada tolimense. Debutó en el profesionalismo en el año de 1995 con el vino tinto y oro. Su gambete y gran velocidad, se convirtieron en su fuerte para marcar goles de gran factura con el equipo tolimense. Los 90 en general, y la segunda mitad de la década marcaron al Deportes Tolima, por el paso de grandes nombres del fútbol colombiano y hasta mundial. En el 2003, el Deportes Tolima conformó una muy completa nómina con jugadores importantes como Diego Gómez, Justiniano Peña, Freddy Hurtado, o Hernando Patiño. Ese año ganarían su primer título de la Liga colombiana, al vencer en la final a los azucareros del Deportes Cali, en una doble final, que se decidió en los lanzamientos de penaltis a favor del vino tinto y oro. El Tolima lograría tres nuevos subcampeonatos de liga, en 2006, 2010, y 2016. Lo más lejos que llegó en la Copa Sudamericana, fue en 2010, donde alcanzaron los cuartos de final, después de eliminar a Oriente Petrolero de Bolivia, y al Banfield Argentino. Ya en cuartos no pudieron superar al Independiente de Argentina, que se clasificó por la regla del gol de visitante a la semifinal. En 2012 el club se transformaría en Sociedad Anónima. Tolima ganaría su primera Copa de Colombia en 2014. En una doble final, derrotaría a Nibagué por 2 a 0 al Santa Fe, y a pesar de la derrota en el Campinpo 1 a 2, lograría su primer título de la Copa Colombia. Cuatro años más tarde, en 2018, Tolima conquistaría su segunda estrella de Colombia, al vencer por los penaltis al Atlético Nacional, gracias también a una extraordinaria actuación del portero Álvaro Montero. Atlético Huila, es su principal rival a nivel regional, en el fútbol colombiano desde 1993, siendo también uno de los pocos clásicos, que se disputan en primera división con más de 100 partidos disputados en toda su historia. Entre los hinchas más representativos, se encuentra César Loaiza, el indio pijao, que durante más de 30 años ha seguido al vino tinto y oro, con una representación especial del amor y sentimiento por sus colores y su tierra. La revolución vino tinto sur, es la barra brava tradicional del deporte Tolima. Fue fundada en el año 2000, naciendo como una agrupación en las aulas de la Universidad del Tolima, con la iniciativa propia de un grupo de estudiantes que lograron unificar las barras que existían desde 1994. En los partidos, la barra se ubica en la tribuna sur del Estadio Manuel Murillo Toro. Y esto es todo por hoy amigos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y suscribiros al canal. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo de Clubes del Mundo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.